La historia de Luz, una niña que con tan solo 10 meses de nacida ya ha tenido que vivir varios días dentro de una unidad de cuidados intensivos porque se contagió de la COVID-19. Su madre al principio no creía mucho en esta enfermedad, sin embargo al llegar a este punto donde su hija se enfermó hace un llamado a los ciudadanos. Este llanto de Luzmar solo refleja la dura batalla que con solo 10 meses de nacida ya ha tenido que vivir. Después el pediatra me llama aparte y me dice que la niña sale positiva, pues es súper difícil, es muy difícil de pasar por esta situación. Mi hija gracias a Dios ya ha presentado mejoría porque solo ya la tengo con oxígeno, ya no le ha dado más fiebre. Oriadnis como miles de personas era incrédula de este virus, sin embargo todo cambió con la llegada de su pequeña a la unidad de cuidados intensivos del hospital San Blas. Es difícil estar en un hospital cuando mucha gente todavía no cree, cuando mucha gente todavía no cree, pues es muy difícil porque uno encontrarse en esta situación mucho creemos que es mentira, pero en el momento que te dicen que tu hijo sale positivo al COVID, pues es una noticia muy fuerte. Para los expertos de la salud es preocupante ver como casos parecidos al de Luzmar son cada vez más frecuentes. En la segunda etapa de la pandemia hemos visto que los niños son los que están ahorita más afectados, preferiblemente los niños recién nacidos deben estar completamente en evitar el contacto con otras personas. Gracias a la experiencia y cuidado de los galenos, Luz poco a poco ha vuelto a sonreír y retomar fuerzas para superar los momentos críticos que ha tenido que vivir en tan pocos meses. Para su mamá solo queda seguir cuidándose y sobre todo desde su postura de fe agradecerle a Dios por permitirle a su hija seguir iluminando su vida.